La Iglesia te aclama, Eduardo Pironio, apóstol del verbo ungido de Dios. Fuiste luz y guía, pastor del rebaño, mostrando el camino de la salvación. A ser otro Cristo el Señor te llamaba, temprano escuchaste gozoso su voz. Y dijiste así como lo hizo María, que desde Luján te miró con amor. Eduardo Pironio, testigo del amor, profeta de esperanza que al mundo iluminó. Y a ejemplo de María, fuiste fiel servidor del Señor, Señor. Atento a la voz del Espíritu Santo, humilde en tu entrega y fiel donación. Fuiste misionero que alegre anunciaste la buena noticia del reino de Dios. Con Cristo en el centro abrazaste su pascual, la cruz como gloria de la humanidad. Su amor entregado que es la esperanza del alma que aspira a la eternidad. Ego alto Pironio, testigo del amor, profeta de esperanza que al mundo iluminó. Y a ejemplo de María, fuiste fiel servidor del Señor, Señor. Tu vida es ejemplo de amor a la iglesia, artífice siempre de paz y unidad. En pequeño exististe y Dios te hizo grande, seguiste la senda de la santidad. Cercano a los hombres, hermano y amigo, reuniste con Pedro a la juventud. Y los invitaste a dar testimonio del Dios que es la vida, el camino y la luz. Ego alto Pironio, testigo del amor, profeta de esperanza que al mundo iluminó. Y a ejemplo de María, fuiste fiel servidor del Señor, Señor.